A ver, estoy en directo en el grupo, creo. A ver, a ver, ya va a ser las 6, nuestra hora de encuentro. ¡Qué emoción! A ver si ahí pongo bien la cámara. A ver, qué emoción estar nuevamente en el grupo de Esteban, pero... A ver. A ver, ¿ahí? ¿Dónde se ve el chat? A ver, aquí, chat, chat, chat. Hola, ah no, no necesito aquí el chat, vamos a cerrar esto. Maribel, hola, estoy en el grupo de adictos a los jabones, ¿verdad chicas? Maribel, encantada. Alba. Sí, porque yo estoy en internet mirando y no veo... ¡Ay, ya lo encontré, estoy! ¡Qué alegría! ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Justo puntuales, las 6, más puntual imposible. Esteban, hola, ¿cómo estás? Nam, desde México. Bueno, bienvenidos, ya somos bastantes. ¡Qué alegría volver a estar aquí en el grupo de Esteban! Un placer enorme. Espero que se vea bien, se me vea bien y que se me escuche bien. Porque estoy acomodando la cámara, espero que se me escuche bien. Sí, estoy en el grupo y viendo y se está escuchando bien. Remedios, hola, Jaqueline, Melisa, bienvenidas a todas. Gracias Esteban por la invitación. Estoy muy feliz de estar nuevamente en el grupo. Bueno, estoy en el grupo desde siempre, pero de estar nuevamente invitada por ti. Muy feliz. Y vamos a ver hoy de todo lo que vamos a charlar con la gente bella de este grupo. Sobre jabón, cold process. María, Maribel, voy a abrir aquí para también ver los comentarios. María José, ¿qué tal María José? Pitufina, Remedios. Yo muy bien, Remedios, gracias, qué linda. Angelina, buenas tardes, Angelines. Qué linda, bueno. Bueno, ya son las seis y... Bueno, ahí estamos en dos minutos. Podemos esperar un ratito más o podemos empezar y aprovechar la charla que tenemos hoy en el grupo. El sabón de Mayu, hola. ¿Cómo estás, preciosa? Qué lindo verte. Celebramos los 10.000 miembros del grupo. Enhorabuena, Esteban. Has hecho un trabajo estupendo en el grupo. Se han esforzado muchísimo por dar contenido de buen nivel, buen contenido, un ambiente armonioso. Da gusto estar en tu grupo, de verdad. Es muy lindo tu grupo. Me gusta. Tengo muy poco tiempo últimamente para estar en las redes sociales. Muy poquito, casi ni estoy. Larisa, hola. Hola a todas. Y la verdad que, bueno, acabo de terminar, por fin, que te contaba Esteban, acabo de terminar el posgrado. Bueno, el mes pasado. Programo un posgrado en química, cosmética, productos cosméticos y de farmacia. Muy interesante. La verdad que se aprenden bastante, muchísimas cosas que uno desconocía de lo que son las operaciones en laboratorio, ¿no? Muy lindo. Hola, hermosa. Ah, 20.000. Ah, claro. 20.000, claro. Me dice, a los 10.000. A los 10.000 festejamos la primera vez. Ahora estamos festejando a los 20.000. Es que yo soy descolgada. Descolgadísima. Estuve en ambas ocasiones, claro, cuando festejamos los 10.000 miembros de Adictos a los Jabones y ahora que estamos festejando los 20.000 miembros de Adictos a los Jabones. Y es una buena iniciativa de Esteban y, bueno, y agradecer a toda la gente que está participando de estas charlas, de este evento que preparó Esteban, porque la verdad que es genial que la gente pueda acceder de forma gratuita a muchas personas, a muchos maestros de esta manera en este grupo y aprender muchas cosas nuevas, técnicas, hablar sobre jabón. Bueno, la verdad que es fantástico estos eventos que hiciste en esta, creo que duró una semana. Estuve mirando más o menos quiénes son los que participan. Te digo, estoy bastante desconectada. También estoy con el curso de Comédica Capelar y apenas si entro a internet. Las redes sociales me las lleva otra persona, así que yo estoy desconectadísima. Pero no me iba a perder la fiesta de los 20.000 y de una te dije que sí. Sí, sí, no, no me iba a perder la fiesta de los 20.000. Estoy muy contenta de estar aquí con todos. Me encanta este grupo, es muy armonioso. Me gusta mucho la onda que uno viene y se siente como en casa, a gusto. O no, chicas, chicas y chicos. Es uno de los pocos grupos que uno viene y se siente sumamente a gusto, puede compartir todo lo que quiere abiertamente y la buena onda de la gente también. Ay, buenos días, Elena, en Trujillo, Perú. Qué lindo. Bueno, vamos a comenzar a hablar del tema de hoy. Bueno, es el festejo de los 20.000, sí, claro. Hola, saludos. Bueno, si me pongo a saludar a todos, no empezamos más. Vamos a comenzar para poder estar más o menos unos 40 minutos charlando sobre el cold process, que es esa bonificación en frío. Bueno, hemos decidido, bueno, estuvimos viendo con Esteban qué temas podíamos tocar y creo que la saponificación en frío es de gusto de casi todo el mundo. No hay mucha gente que haga hot process. Y saponificación en frío, mucha gente quiere empezar y no sabe por dónde. Entonces, un gusto, Mónica López. También, encantada. Voy leyendo los mensajes, no puedo dejar de leerlos porque, bueno, están sobre mi cara. Y la verdad que me gustaría contestarles a todas. Estoy contentísima de estar aquí. Muy, muy feliz. Ay, bueno, Fer, espero que sí puedas venir a tomar un curso con nosotros. Después voy a hablar un poquito de la escuela. Bueno, estoy en mi taller, no sé si se han dado cuenta. No sabía qué pared elegir de mi taller, si la de la oficina o si la de mis bártulos de trabajo. Y me quedé con la de los bártulos de trabajo. Ahí tengo todos mis materiales, todo lo que son, instrumental iba a decir, todo lo que son utensilios. Y por allá abajo tengo material de trabajo de ingredientes. Bueno, Erika de Perú. Ah, bueno, no voy a saludar más a todas porque todas están saludando. Divinas, bienvenidas a todas, a todos. Y nos ponemos a charlar. Bueno, el tema que vamos a hablar con Esteban era comentar un poquito cómo empezar con la saponificación en frío. Y yo quería, antes de que me hagan preguntas, solamente hacer una pequeña introducción y después que me pregunten lo que quieran. ¿Sí? De saponificación en frío. Con gusto les respondo todo lo que esté a mi alcance, que estén mis conocimientos. Los comparto con ustedes. Entonces, mucha gente no se anima a comenzar con la saponificación en frío. Le da miedo. Porque, claro, trabajamos con un producto cáustico que quema, quema la piel. Saben que el año pasado hubo una chica llamada Marta que se quemó las cornes y quedó ciega. Eso también fue un impacto en el mundo jabonero. Me acuerdo que hicimos un directo con Victoria Moradel por el tema ese. Porque la gente le daba miedo, ¿no? La sosa cáustica. Pero a la sosa cáustica no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle respeto. Es lo mismo que cuando cocinamos. La mayoría de las mujeres que estamos aquí, hombres también, quizás cocinen. Y saben que tenemos que tener cuidado cuando cocinamos. Si estamos fritando papas fritas, patatas fritas, vamos a tener cuidado de no quemarnos con el aceite, ¿verdad? No vamos a meterla ni los dedos y vamos a tratar de que no nos salpique, ¿verdad? Entonces, o cuando hacemos caramelo. Si alguna vez alguien se quemó con caramelo, me va a contar lo que duele. Bueno, quemarse con sosa es más o menos lo mismo. Y hay un dicho que dice, ¿no? El que se quema con leche ve una vaca y llora. Y es así. Si se queman alguna vez con sosa cáustica, van a tratar de cuidarse muchísimo. Y trabajar con consumo cuidado, ¿no? Y con los elementos de protección. De eso les quería hablar. Entonces, trabajar con sosa cáustica no hay que tener miedo. Hay que tenerle respeto y ser responsable. Ser consciente que nos podemos quemar. Y trabajar con guantes de látex, de nitrilo o de vinilo. Hay gente que es alérgica al látex, entonces puedo usar el nitrilo, que es mucho más resistente. Y gafas de protección. Sí las tengo aquí, las gafas de protección. Me olvidé de separar. Bueno, ¿saben cómo son las gafas de protección? Seguramente. Qué lástima, me olvidé. Las tengo por ahí, pero no sé por qué es tan. Antes, gafas de protección. Si usan gafas ya, porque son cortas de vista, como yo, entonces no tienen problema. Estas gafas les protege los ojos, sino gafas de protección. Pueden utilizar ambas. La gafa para ver de cerca y las de protección. El barbijo. Hay gente que utiliza un barbijo como el que estamos usando ahora todo el mundo. Sí, el FB no sé cuánto y el de cirugía. Bueno, el barbijo en realidad no es necesario usarlo durante todo el proceso de saponificación. No está de más usar otro elemento de protección. No está de más. Lo que pasa es que el barbijo protege de partículas muy pequeñas que están volando. Y que, como por ejemplo el spray, que nosotros eliminamos cuando hablamos. Pero lo usamos más que nada en el momento en que estamos manipulando la sosa cáustica que está seca. Porque ahí sí huele a un polvillo que es muy malo tragarlo, aspirarlo. Luego que la sosa cáustica ya está disuelta en el agua, ya no va a emitir ningún vapor ni nada que es... Otra cosa, cuando mezclamos la sosa cáustica con el agua, se forman vapores que son dañinos para el aparato circulatorio. Entonces tenemos que... Circulatorio, perdón chicas. Para el aparato respiratorio. ¿Sí? Para todas las vías respiratorias nos pueden quemar. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Yo lo que hago, porque es lo más seguro, es mezclar la sosa en el agua, siempre se pone de esa manera, debajo del extractor del aire. Y así no tengo ningún inconveniente, todo se va por el extractor del aire de la cocina. Y si no, lo hago afuera en el jardín y no me voy a... No voy a aspirar esos vapores. Es la parte más peligrosa, digamos. Después con los guantes, podemos utilizar mangas largas también para no... Si nos salpican o quemarnos la piel. Y... Hola Edgar, entró Edgar y me está saludando. Qué bueno. Mangas largas y bueno, zapatos cerrados también, no estar en chanclas. Todo lo que sea que nos pueda salpicar jabón y se nos pueda quemar la piel hay que evitarlo. Pantalones, mangas largas, zapatos cerrados, gafas de protección y el barbijo lo podemos utilizar cuando manipulamos la sosa cáustica. O sea, tenerlo puesto durante todo el proceso de saponificación no nos va a evitar que podamos aspirar vapor. Porque vapor ya es otra cosa diferente a partículas como el spray o como el polvo de la sosa. Tendríamos que utilizar una máscara especial que son esas que tienen, que son para gases, que tienen como dos cosas acá, dos filtros en los costados. Parece una careta media rara, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, esas son las que... Y que son muy caras. No todo el mundo. O sea, hay alguna persona que sufra de los pulmones y la tendría que utilizar. ¿Sí? Bueno, ay, bueno, me escriben tan que linda, de Chile, México, Jessy, Dani, un besito grande, chicas. Bueno, eso es lo que le quería decir acerca de no tenerle miedo a empezar a jabonear si tienen los elementos de protección primarios. Gafas, guantes, un delantal, puede ser un delantal manga larga o si no, un delantal de cocina. Pero una camiseta manga larga para no salpicarse. Bueno, me dice Marcela, pero ahora en verano, con el calor, ¿qué hago, no? Bueno, pueden estar... Yo siempre jaboneo en verano en manga corta, pero ¿qué pasa? Yo tengo cerca agua para, si me llega a salpicar jabón, enseguida me enjuago. Si llega a salpicar jabón en la piel, no pasa nada porque hasta que el jabón ya ha mezclado... O sea, cuando la sosa cáustica ya está, la lejía mezclada con los aceites, ya baja bastante el pH. Y no les va a quemar de inmediato. Si se lo dejan un buen rato, sí. Pero si cae jabón y en el momento ustedes se enjuagan, no van a tener daños en la piel. Lo que hay que cuidarse más que nada es la vista. Eso es impresionante. Es importantísimo que se cuide en la vista durante todo el proceso de saponificación. Desde que empiezan a manipular los ingredientes hasta que el jabón está dentro del molde. No se saquen las gafas. Bueno, vamos a empezar con la... Bienvenido, Manuarte de Colombia, los conozco, sí. Priscila desde Chile, bienvenidos a todos. Estoy muy feliz de estar aquí charlando con ustedes. Bueno, había una duda que dejaron hace un ratito, a ver si la encuentro. Gafas de protección, sí. Claro, me dicen, si salta jabón en las gafas comunes, puede añadir los cristales. Sí, hay cristales que son sensibles a... Se lo ponen, por eso se ponen las dos, como decía. Se pueden poner las dos. Bueno, vamos a empezar, voy a empezar de nuevo, porque no encuentro el... Yo sé que alguien ya dejó una pregunta. Pusieron una pregunta, maestra, se me escapó, no lo pude leer. Si quieren empezar a preguntarme, yo estoy leyendo ahora Priscila. Es la última persona que contestó, escribió. La Sosa, acá sí pregunta. Jenny Mendoza, la Sosa debe tener una pureza, ¿cierto? Sí. Jenny de Chile, bienvenida. Sí, la Sosa tiene que tener una pureza mínima, porque si no, no vas a poder saponificar. Pero también no es que sea tan cierto, sí y no. Les explico por qué. La Sosa sólida sí debe tener una pureza mínima. Tiene que tener del 95 al 99% de pureza. 98, 99 es la que generalmente se trabaja. Pero qué pasa si ustedes tienen, no consiguen Sosa sólida. Sino Sosa líquida, ¿no? Entonces, con Sosa líquida sí se puede hacer jabón. Y el problema es que, bueno, problema, es un inconveniente para la gente de Latinoamérica, que no consigue la Sosa sólida, la consigue líquida. Y mucha gente me escribe por las redes y me pregunta, ¿con Sosa líquida puedo hacer jabón? Sí, pueden hacer jabón con Sosa líquida. Y, bueno, ¿qué necesitan? Una calculadora de saponificación que les calcule la dilución en la que está su Sosa cáustica. Y entonces sí pueden hacer jabón con Sosa líquida. Inclusive hasta jabón de glicerina, hot process, todo lo que quieran. A ver, ¿qué más pregunta? ¿Qué tipo de fragancia? Uy, se me fue. Ah, se me fue rápido eso. ¿Qué? Eva Gómez. Hola, profesora Jabón. Mónica dice, ¿cuál diría que es mejor tipo de jabón para dermatitis? Ahora le contesto. Se me... ¿Qué tipo de fragancia? Bueno, se me fue. ¿Qué tipo de fragancia? ¡Uh! Hay tantos, tantos, tantos correos que ya... Espérense. Oh, por Dios. Un montón. Acá, una. Si puedes, dinos qué... Ah, ahí está Esteban. Si puedes, dinos qué es el proceso de saponificación en frío. Porque hay gente que empieza de cero. Ah, muy bien. Vamos a hablar de eso. Es verdad. Hay muchos miembros que no han hecho nunca jabón y empiezan desde cero. Entonces, hay dos tipos de procesos de saponificación. El hot process, que es el proceso en caliente. Y el cold process, que es el proceso en frío. ¿Sí? Del que estamos hablando hoy es el proceso en frío. ¿Cuál es la diferencia? Son las temperaturas de elaboración. Las temperaturas en las que estamos haciendo el jabón, fabricándolo. Depende en qué temperaturas estemos, tenemos dos tipos de saponificación. Inclusive hay uno mucho más... Una temperatura mucho más alta, que es por encima de los 100 grados. Que es alta temperatura para proceso en caliente, pero hay que ser muy experimentado para poder realizarla. El proceso en frío, como les decía, se separan estos procesos de uno al otro, hay un límite. Y es la temperatura. El proceso en frío se hace desde los 27 grados hasta los 60. Hasta los 60 grados estamos haciendo saponificación en frío. Si nos vamos más allá de 60 grados, ya lo que estamos haciendo es saponificación en caliente. Por supuesto que también cuenta... Tenemos que tener en cuenta las herramientas de trabajo, porque la saponificación en caliente... Además, tenemos que mantener caliente el jabón durante bastante tiempo. Pero la saponificación en frío, el jabón no necesita calor extra. Se saponifica solamente con el calor de la reacción química. Me preguntan acá, ¿la concentración de la sosa de qué depende? Ah, bueno, no sé si preguntas de la pureza o de la concentración de la lejía, que son cosas diferentes. Alba Duanet Rocavado me acaba de preguntar. No sé si te refieres a la concentración de la lejía o a la pureza de la sosa. La pureza de la sosa, la sosa se hace en forma industrial ya en esta época. Y nosotros utilizamos del 98 al 99% que es la más pura. ¿Y qué es la saponificación? La saponificación es el proceso por el cual un aceite o una grasa vegetal o un aceite o una grasa animal se convierte en jabón. No. Ese proceso se llama saponificación. Es un proceso químico que también en química se lo conoce como hidrólisis alcalina. Hidrólisis porque estamos hidrolizando los aceites. Esos aceites están formados por unas moléculas, unas moléculas que se llaman triglicéridos, que son las que se rompen. Son unas moléculas que parece un pulpo con tres patitas. Se rompen esas tres patitas y lo que pasa es que cada patita se va a unir al sodio del hidróxido de sodio, de la sosa cáustica, y va a formar una molécula de jabón. Bueno, pueden entrar en internet y ver bien en dibujitos o alguna ilustración o algún videito de cómo se produce la saponificación. Pero bueno, resumiendo es eso. A ver, acá pregunta Fer Morales. ¿Las temperaturas de los aceites y las sosas siempre tienen que ser iguales o no siempre? Bueno, en realidad, si hace saponificación caliente, siempre es conveniente que sí. En la química, que es una ciencia exacta, lo ideal es que esté todo a la misma temperatura. Porque hay un choque térmico y hay un choque químico cuando hacemos una reacción. Entonces lo ideal es que estén con muy poquitos grados de diferencia. Dos, tres, cuatro, no más. Lo más parejas posible. Yo diría que dos o tres grados de diferencia, no más. El agua y el aceite tienen que estar a la misma temperatura dentro de los márgenes de temperatura que maneja la saponificación en frío, que son de los 27 grados hasta los 60. A ver, Fer dicen que da igual. Estrene bien, caliente, la lejía hasta 38 y por lo visto no. Ah, que calenté la lejía hasta los 38 grados, por lo visto no. Pitufina, no entiendo lo que me dicen, pero 38 grados está bien para saponificar. Tú puedes saponificar hasta los 60 grados. De 60 para abajo, porque ya de 60 para arriba entrarías en la saponificación en caliente. Si quieres saponificar en frío, ¿y por qué saponificar en frío? Bueno, porque muchos jaboneros creen que de esta forma, y bueno, se dice que es así, ¿no? Y yo creo que tiene mucho de cierto que los aceites conservan mejor sus propiedades al ser en frío. Siempre que se calientan los aceites, ¿verdad? Que pierden propiedades, propiedades cosméticas. Y si uno saponifica en frío, los jabones al no superar los 60 grados, perdón, los jabones no, los aceites vegetales y las mantecas al no superar los 60 grados, más que nada los aceites vegetales que son altamente insaturados, no perderían propiedades si saponificamos en frío. Bueno, se dice que si saponificamos en caliente, al estar entre 60 y 90 grados, los aceites altamente insaturados perderían propiedades. Pero claro, también es muy poquito el tiempo que los aceites están calentándose, ¿no? Una saponificación en caliente puede durar, la que hago yo, ¿no? Las barras que hago yo pueden durar desde que se empiezan a calentar los aceites. Entonces, en 20 minutos ya está hecho el jabón y ya está metido en su molde. Así que tampoco es que el aceite sufra una alta temperatura, porque está hasta los 90 nada más, y para que un aceite se queme tiene que pasar los 150. Y durante 20 minutos, o sea, yo no creo que pierdan tantas propiedades. Sí hay sustancias insaponificables termosensibles, ¿sí? Pero bueno, es hilar muy finito. A ver, aquí me dijeron que no podía calentar la lejía. Se enfrió demasiado con los cubitos de agua y avena. Caliente a baño de María la lejía para que estuviera igual que el aceite. Está bien lo que hiciste, Pitufina. La lejía se te enfrió y la calentaste un poquito porque se había enfriado demasiado. Creo que quisiste poner eso. La lejía para que estuviera igual que el aceite. Está bien, tiene que estar igual que el aceite. Lo que yo hago es calentar los aceites. Primero preparo la lejía y la dejo enfriar. Mientras tanto, voy calentando los aceites. Y mientras voy calentando los aceites y preparando todo lo demás, la temperatura de la lejía va bajando. Y si, bueno, si ya tienes los aceites medio fríos, si necesitas bajar con bastante velocidad la lejía, entonces sí la pones con hielo. El problema es que si vives en un lugar en clima caliente, en un lugar que haya altas temperaturas, vas a estar en una temperatura ideal de ambiente para poder panificar a la misma temperatura del ambiente. Puedes preparar la lejía el día anterior. Yo estoy hablando de un lugar donde hagan 30 grados, de 30 hasta Sevilla que hacen 50 veces. Entonces, de 30 grados para arriba ahora en verano, no hace falta que calientes la lejía ni los aceites y los puedes preparar el día anterior. Ahora, si los aceites son mantecas, que ya son duras, entonces sí las tienes que calentar porque las tienes que derretir y se tienen que disolver y mezclar bien, bien. Se tienen que derretir y mezclar bien con todos los aceites de la saponificación. ¿Recomiendas? Connie Baraja justo me preguntó algo que, voy a leerlo aquí que esto en la computadora puede ver un poco más lento, porque hay un retardo. ¿Recomiendas el lactato de sodio? Sí, depende para qué técnicas lo quieras, para lo que quieras hacer. El lactato de sodio es un aditivo que se utiliza mucho en jabonería tanto fría, saponificación en frío como saponificación en caliente. Depende para que la quieras. Por ejemplo, si tú estás haciendo una receta que tiene muchos ácidos grasos insaturados y necesitas dureza y no la quieres conseguir, porque tú sabes que si pones aceites de mantecas, aceites saturados, como la manteca de cacao, la manteca de carité, o cera de abejas, o ácido estiárico, consigues dureza. Pero si no quieres agregar tantos de estos ácidos grasos saturados, de estos aceites, de estas grasas vegetales que tienen ácidos grasos saturados, no la quieres incorporar en tu jabón porque quieres que tu jabón tenga más que nada aceite de oliva, por ejemplo, entonces sí puedes utilizar lactato de sodio para conseguir la dureza adecuada que necesite la pastilla. Casi todas las calculadoras de saponificación tienen unos baremos, unos números, o un gráfico de barras, o alguna manera de indicarte la dureza que tiene tu jabón. Lo que pasa es que hay muchas calculadoras, depende de quién sea, que utilizan números fantasías, o utilizan realmente las proporciones de ácidos grasos que tienes en tu receta. Nuestra calculadora de saponificación, la de nuestra escuela online, que es Arbaichela, tiene los números que manejamos para saber si la dureza es correcta, son realmente los porcentajes de ácidos grasos saturados que te dan dureza a tu pastilla. Entonces, tú te fijas cuál es ese rango, cómo te gustaría de dureza la pastilla, y vas agregando ácidos grasos hasta el nivel que tú quieras en tu receta, y si no te convence, bueno, no agregas más ácidos grasos saturados, pero puedes agregar lactato de sodio o sal. Adriana Camarena me pregunta si el lactato de sodio aumenta la espuma. El lactato de sodio aumenta la emoliencia del jabón y la dureza. La espuma la da el azúcar. Y también el azúcar te ablanda la pastilla. Para la gente que le gusta hacer jabones muy duros y cuando los corta se quiebran, es mejor agrega un poquito de azúcar o algún producto azucarado. Miel, panela, yogures azucarados, yogures con miel, miel de ágave, miel de maíz, todo eso pueden agregarle. ¿Con qué ingredientes se puede? Aquí Adriana Camarena también pregunta. ¿Con qué ingredientes se puede aumentar la espuma? Bueno, Adriana, esto depende también de qué tipo de jabón estás hablando. Si hablamos de saponificación en frío, aumentas la espuma con ácidos grasos que contengan grandes cantidades de ácido láurico, mirístico, principalmente. Láurico y mirístico. El ácido graso que hace más espuma de todos es el láurico. Y el mirístico también aporta un poquito de espuma. El azúcar lo puedes agregar para aumentar la espuma, pero no es un aditivo que aumente la espuma. Aumenta un poquitito, ayuda, es una sinergia que hace. Pero no es que tú agregas azúcar y va a ser un montón de espuma al jabón. Eso no. Mariela, Mariela Verónica pregunta, usé lactato de sodio y en la parte que puse colorante, liposoluble, no dio resultado. Esa parte me quedó blanda y hace más de un mes. Bueno, no sé cómo has hecho el jabón. El lactato de sodio lo tienes que agregar a toda la masa de jabón, a todo el lote. Quizás lo agregaste solamente a la parte a la que no le pusiste colorante, por eso te quedó la otra parte con colorante blanda. No sé cómo lo hiciste, sabría que estudiarlo a eso. Hola Rosario, desde Montevideo. No sé si realmente empezó desde hace 26 minutos, el video Edgar K. Ah, no sé, tienes que fijarte, creo que sí es más tarde el de Edgar, sí. Blanca, me pregunté, ¿es el jabón con aceite de coco y aceite de soja? Y me salió muy quebradizo. Quizás dejaste muy poco sobre engrasado, quizás dejaste una, habría que ver la fórmula. Hay miles de cosas que pueden pasar en la saponificación. Ana Marcela, encanta. Pregunta de principiantes, a ver, ¿quién pregunto aquí? Pregunta de principiantes, ¿qué diferencias hay entre el jabón de glicerina y los jabones saponificados? Es una pregunta interesante y que se la hacen muchas personas. Esto lo pregunta María Inés Lardín. ¿Qué diferencia hay entre jabón de saponificación en frío y jabón de glicerina? Bueno, los dos son jabones saponificados. El jabón de saponificación en frío se convierte, los aceites se convierten en jabón mediante un proceso que no utiliza más energía ni más calor que el que produce la misma reacción química porque la saponificación es una reacción química exotérmica, libera energía. Pero el jabón de glicerina es un jabón un poco más que tiene un montón de aditivos para que quede transparente y se debe hacer en caliente. El jabón de glicerina se hace, saponifica, son aceites que se saponifican igual que el jabón de saponificación en frío. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué queda transparente si se hace igual? ¿Usamos los mismos aceites? Podemos usar exactamente los mismos aceites. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Por qué queda transparente el jabón de glicerina y no queda transparente un jabón de saponificación en frío? Se debe a las temperaturas y se debe a los aditivos que se agregan al jabón. El jabón de glicerina se hace en caliente y lleva un montón de aditivos que hace que el jabón el jabón es una sustancia que pasa por un montón de estados físicos diferentes. Desde el opaco en la saponificación en frío que son cristales de sales sodio hasta el jabón líquido que queda transparente y es líquido y es como una gelatina porque estas se llaman si no me equivoco a ver si no hago lío son formas leotrópicas de los cristales que hacen que las moléculas del jabón cuando están muy calientes y tienen solventes se acomoden de cierta forma que dejan atravesar la luz a través de ellos y por eso quedan transparentes. El jabón de glicerina es un jabón que cuando tú lo compras está listo para usar. lo que tienes que hacer lo que tienes que hacer es cortarlo en daditos agregarle fragancia agregarle colorantes lo inviertes en un molde y está listo para usar. Es un jabón preelaborado el jabón de saponificación en frío lo tienes que hacer tú misma a partir de aceites con soda cáustica y agua. Bueno a ver qué preguntas hay ¿Cómo fijo los aromas? Esa es una pregunta también que hace mucho y me parece interesante la hace Adriana Barajas ¿Cómo fijo los aromas de los aceites esenciales en el jabón? Adriana Bueno la verdad que los aromas mucha gente le agrega arcillas para fijar aromas en el jabón porque la arcilla absorbe muchísimo los aromas y si tú cuando agregas la arcilla al jabón la mezclas con un poquito de aceite de sobre engrasado y agregas ahí los aceites esenciales las arcillas a ser partículas muy porosas van a absorber el perfume ¿Sí? Esto también aplica para fragancia ¿Sí? Y cuando lo agregas al jabón van a mantener dentro de su estructura porque son partículas finamente molidas son minerales no se disuelven en el jabón la arcilla queda suspendida porque se dispersa en la mezcla en la masa del jabón y entonces van a quedar ahí dentro metido el perfume dentro de lo que absorbió la arcilla que es muy absorbente y va a mantenerte un poco más la fragancia dentro del jabón otras personas eligen agregar tintura de beng shui y yo lo que prefiero es agregar yo no agrego nada la verdad a mis jabones lo que es aponificación en caliente mantiene el perfume súper bien con muy poquita cantidad pero cuando utilizo esta aponificación en frío que sí ahí cuesta más ¿no? que los perfumes se van volatilizando durante el curado del jabón que es como un mes entonces ahí lo que yo utilizo son fragancias que tengan notas bajas fuertes las fragancias que tienen notas bajas fuertes los acetes esenciales de notas bajas son los que más perduran y te pueden durar años en el jabón ¿quién es ahí que me dejó? María Magdalena Godoy me encantó tu avatar divino porque es una camisita muy mexicana ¿verdad? seguro que es de México María Magdalena Godoy o no yo estoy mirando también aquí en mi ordenador porque se me van aquí en el teléfono se me pasan muy rápido los mensajes y en el ordenador los puedo leer porque quedan mucho más bueno aquí me pregunta Pau ¿la arcilla también se puede agregar al jabón de glicerina para conservar los aromas? sí la puedes agregar al jabón de glicerina para conservarla pero como yo te digo no agregues la arcilla y luego agregas el aroma que se dispersa deja que la arcilla absorba el aroma o sea pon un poquito de arcilla en la que vas a poner en el jabón en un bol le agregas la fragancia mezclas bien o le agregas el aceite y la fragancia todo junto un poquito de aceite porque la arcilla no la puedes poner seca en el jabón hay que humedecerla un poquito o con agua o con aceite también lo puedes hacer con agua pero ¿qué pasa? los aceites esenciales no son solubles en agua entonces tienes que ponerlos en aceite ¿sí? a ver ¿qué más? ¿qué más preguntan aquí? Dulce Abigail ¿cómo evitar la salida de ceniza en el jabón? bueno te voy a explicar muy rápido pero te recomiendo que tengo un post súper bien explicado que lo saqué hace un par de meses atrás en mi blog súper bien explicado hay dos post uno de la ceniza de sosa que se le llama ash ¿no? soda ash la que más fácil aparece la más normal y sobre otra sales que se forman que hay dos posts que son interesantes entonces yo ahí te explico por qué se forman cómo quitarlas y también cómo evitar para que no se te vuelvan a formar porque si estás haciendo un jabón con mucho diseño que tenga no sé que utilizaste es una manga pastelera y hiciste flores hojas rosas imagínate no puedes limpiar la sosa que se mete entre las flores entre los pétalos de las flores entonces ahí explico varias maneras de cómo evitas la ceniza del jabón vamos a vamos a te digo en mi blog Marcela www.marcelaburgos.com entras vas a ver que hay una pestañita al final que dice blog y ahí tienes todos los posts y son unos de los si no es el último post creo que fue el último post que escribí el de la ceniza de sosa es que hay mucho para explicar y quería ir sacando más preguntas la ceniza de sosa te cuento así rápido que es nosotros hacemos el jabón de sap pasa solamente con el jabón de sap bonificación en frío no pasa con el jabón de sap bonificación en caliente no hace ceniza de sosa el hot process el jabón de sap bonificación en frío es un proceso muy lento porque no utilizamos calor es muy lento entonces tarda más o menos unas 24 horas 48 horas más o menos en formarse ya el jabón pero toda esa sosa que está dentro de nuestro lote y el agua que hay en el lote se tiene que evaporar y la sosa tiene que terminar de hacer unión con los ácidos grasos y tarda un tiempito tarda no sé un par de días ponle un día dos entonces durante ese periodo durante las primeras 48 horas es donde se forma la ceniza de sosa ¿qué pasa? toda la sosa cáustica que esté en la lejía que no se haya mezclado todavía que no se haya unido todavía con los ácidos grasos va a reaccionar con el monóxido de carbono del aire solamente te pasa eso en la superficie del jabón si tienes un molde solamente en la parte de arriba ¿por qué? porque es esa la parte que está en contacto con el aire en el resto del jabón del molde no se va a formar ceniza de sosa entonces toda esa parte superficial se va a formar como un polvito blanco y es porque la sosa cáustica hizo contacto con el monóxido de carbono y se convirtió en carbonato de sodio es como un bicarbonato en realidad no es malo para la piel no es que te va a dañar la piel pero es mejor quitarlo primero porque es antiestético y segundo porque tiene un pH un poquito más alto que el jabón tiene un pH de 10 y lo ideal es que el pH del jabón esté por debajo de 9 entre 8 y 9 bueno a ver ay viste María adiviné eres mexicana que chévere bueno entonces gracias no gracias a ti por estar por estar aquí hoy escuchándome mis locuras chévere es colombiano es verdad ¿cómo se diría entonces? qué chido qué chido ahí está me echaron letra recién qué chido que tengo que aprender el léxico mexicano porque es una historia cada vez que voy a México aprendo palabras nuevas que no sé qué significa mis amigas me las van contando bueno aquí vamos a ver Damari pregunta sobre el crecimiento del cabello el jabón no lo recomiendo para poner en el cabello al jabón de saponificación en frío aunque hay muchas personas que sí hacen una pastilla de jabón para el cabello generalmente gente que tiene pelo muy graso sufre seborrea le viene bien pero yo no lo recomiendo al jabón de saponificación en frío para lavarse el cabello saludos de Monterrey Vanessa una regiana aquí qué bueno regia regiana a ver Valen Jorge pregunta para usar aceite de coco es mejor usar el extra virgen o el neutro bueno Valen Valen pregunta sobre el aceite de coco esto sí es intero tanto para el hot para el cold process las calidades del aceite de oliva no oliva me pregunta no coco perdón ah coco coco neutro coco virgen yo no sé qué diferencia hay entre el coco neutro y coco virgen yo conozco un solo aceite de coco bueno un solo hay varios aceite de coco pero el que uso para saponificar es el aceite de coco de 76 grados Fahrenheit que se llama o también el coco el aceite de coco le llaman extra virgen porque es un prensado mucho más bio digamos más ecológico que es muy bueno pero el neutro no sé a qué te refieres con el aceite de coco neutro a ver dice Edgar chicas recuerden hacer sus apuntes no confíen en la memoria de Marcela Burgos no no dijiste eso lo leí yo sí al principio dije tengo la memoria de pescado chicas con algunas cosas soy pero bueno creo que es más despiste que memoria pero bueno a ver Leticia qué pregunta cuando haces jabón líquido bueno estamos en saponificación en frío yo voy a contestar chicas las preguntas de Cold Process hoy si quieren Esteban quiere si se puede o también lo podemos hacer en nuestro grupo porque nosotros tenemos el grupo de jabones artesanales del mundo podemos hablar ahí sobre jabones líquidos lo que pasa es que vamos a hablar de Cold Process que es la saponificación en frío por la que comienza todo el mundo porque es una saponificación porque la gente se anima a hacer esta saponificación jabones líquidos es ya Hot Process y ya la gente no se anima tanto inclusive yo cuando empecé con la jabonería a mí me parecía súper difícil hacer el Hot Process y más los jabones de jabones líquidos uy cuántos pasos esto es un lío yo hago jabón en barra Cold Process que es mucho más fácil plin plan plan lo hago no tengo que estar calentando bueno entibiando los aceites pero no tengo que estar cocinando en una olla lo veo un poco complicado si es un poco complicado pero los jabones que se obtienen son espectaculares los resultados también son espectaculares y la verdad que el jabón de saponificación en caliente el jabón líquido de saponificación en caliente es todo un mundo es todo un mundo hay muchísimo para aprender ahí ya mis alumnas mis alumnos del curso de experto en jabonería potásica que es el curso de jabones líquidos pues hacemos también jabón potásico como el Beldi que es en pasta ya me dirán si no hay mucho que aprender en ese curso si no es todo un mundo el jabón si hay alguno aquí que está en mi curso de jabones líquidos que levante la manita y que diga si es verdad hay para leer 500 páginas mucho para aprender a ver dice me han dicho bueno Luz pregunta por el que le han dicho por saponificación en frío por supuesto pregunta que le han dicho que se puede hacer con agua caliente para que sanifique más rápido no la verdad que se puede a ver el jabón si te entiendo el jabón hecho en frío me han dicho que se puede hacer con agua caliente para que se bonifique más rápido es cierto no no lo vamos con agua caliente porque pues tener un accidente porque el agua debe estar en lo posible fría y si quieres mejor helada para mezclar la sosa la la sosa cáustica al agua si es eso a lo que te refieres ahora que esté caliente la lejía es otra cosa si tú trabajas con la lejía a 60 grados y los aceites a 60 grados ya es otra cosa ya estás mezclando lejía con ácidos grasos a 60 grados que se hace más rápido si llegas a la traza mucho más rápido el jabón gelifica mucho más rápido el curado va a ser más rápido eso sí es verdad pero no sé si es lo que lo que preguntas bueno pregunta chelic chelic casi te llamas como yo chela chelic pregunta qué diferencia hay entre el aceite de oliva y el aceite de orujo a la hora de hacer jabón bueno aquí sí esto es lo que yo pensé antes que había leído el aceite de oliva y el aceite de orujo te cuento el aceite de oliva virgen extra virgen los aceites de oliva todas las calidades de aceite de oliva sirven para hacer jabón todas las calidades en la antigüedad no se utilizaba el aceite de oliva extra virgen no se hacía con el aceite más ordinario con el más barato con el que se iba a juntar al río al río que estaba pegado a las almazaras con el que caía del molino de piedra con el que se juntaba del agua porque cuando se hace la extracción de los aceites con un molino de piedra bueno también hay agua circulando porque el aceite tiene que flotar sobre el agua para poderlo recoger pero se escapaba mucho aceite y ese aceite que se iba hasta el río era el que se juntaba y se hacía jabón jabón para lavar la ropa si no había tantos jabones finos como tenemos hoy en día hablo del siglo pasado ¿no? entonces cualquier calidad te sirve porque todos los aceites tienen una capacidad cosmética para para darte molencia a la piel e hidratarte ¿sí? humectarte sería entonces lo que pasa es que hay gente que quiere utilizar el aceite oliva extra virgen para hacer jabón porque creen que de esa manera van a obtener una espuma que va a darle más propiedades cosméticas a la piel o la piel va a estar mucho mejor que un aceite de oliva virgen en realidad cuando el jabón cuando el aceite se convierte en jabón ese aceite ya dejó de ser un ácido graso como como lo vemos en en ese dibujito ¿no? que aparece una cabecita con con la colita de carbonos que es un aceite que puede penetrar la piel que está solito y puede penetrar la piel fácilmente porque es compatible con con la membrana con la membrana lipídica que tenemos en nuestras células ¿no? en nuestra piel entonces es compatible y él puede penetrar unos más que otros pero ¿qué pasa? cuando esa molécula se convirtió en jabón actúa de forma diferente porque ya tiene encarga ¿sí? y va a tener una cola una cabeza polar y una cola polar que va a intentar unirse una parte con el aceite y otra parte con el agua entonces la parte polar se va a unir con el agua y la polar se va a unir con el aceite ¿qué hace el jabón? cuando esa molécula ya está convertida en jabón no va a tratar de entrar a la piel va a tratar de irse con el agua del enjuague y con el agua que hay cuando uno empieza a enjuagarse a hacer espuma está ahí la molécula porque se va a unir al agua que hace espuma y se va a ir después con el agua del enjuague la molécula la molécula de jabón forma una estructura que se llama micela que es enorme no puede penetrar la piel entonces mucho del aceite se va a ir con el agua del enjuague muy poquito aceite va a poder penetrar la piel y ese poquito de aceite que va a poder penetrar la piel que sí es verdad que deja suave y emoliente y la piel se siente hidratada porque se hidrata con el agua de la ducha y el aceite va a humectar va a proteger va a formar una película protectora y va a mantener nuestra hidratación y va a ser muy poquito el aceite muy poquito lo demás se va con el agua del enjuague entonces solamente el aceite del sobre engrasado va a ser el que va a poder penetrar en la piel yo no justifico hacer todo un jabón con un aceite extra virgen que es tan caro yo lo pongo en la ensalada y aprovecho los insaponificables y todo lo que tiene ese aceite de oliva y los ácidos grasos omega 3 omega 6 y omega 9 en mi ensalada porque no hay mejor aceite que el aceite de oliva es milagroso ese aceite y como es de de la dieta mediterránea que es una de las mejores del mundo lo aprovecho en las ensaladas ahora sí con qué hago yo mis jabones para todos los días con aceite de orujo que es uno sí, pero el orujo es de unas calidades de las peores calidades bueno, sí, es verdad aceite de orujo no es tan bueno no es gourmet es un aceite de baja calidad pero es el mejor para hacer aceite de oliva y no lo digo yo yo lo leí ya uno de mis primeros libros de jabón lo compré en el año 99 en el siglo pasado me compré mi primer libro de jabón lástima no lo tengo acá lo tengo en la oficina es el libro de Susan Kavich que se llama Jabones Naturales Susan Kavich Miller es un libro que solo tiene texto no tiene fotos no tiene nada parecía aburrido leerlo cuando lo compré dije uy todo de leer, leer, leer no hay fotos de los jabones no hay fotos de paso a paso pero lo leí un montón de veces porque me enamoré ese libro me encantó y Susan dice que el mejor aceite de oliva para hacer jabón es el aceite de pomaz que le dicen o el aceite de orujo o el aceite de hueso de oliva y yo lo comprobé me gusta es un jabón más duro más blanco hace espumita igual los jabones de oliva siempre son medio babosos eso uses la calidad de aceite que utilices van a quedar medio babosos pero a mí me gusta mucho usar el aceite de pomaz que es el de hueso de oliva por el precio porque no me siento tan culpable de ponerlo de ponerlo en un jabón porque si me siento culpable cuando pongo un aceite extra virgen hay gente que me ha escrito y me dice cómo puedes hacer un jabón con aceite de orujo que es una porquería ese aceite no sé qué le dio cómo voy a hacer un producto de higiene básico y voy a utilizar aceite de oliva extra virgen cuando hay gente que no tiene ni comida yo lo relaciono con otras cosas a utilizar material a utilizar ingredientes que son tan finos de calidad gourmet para en un producto que es solamente con una finalidad de limpiar que es la única finalidad del jabón llevarse el sudor y la mugre que podemos tener en la piel ponerlo un aceite tan costoso pensando en cómo está el mundo hoy en día que hay que pensar en la sostenibilidad en consumir responsablemente ponerlo en un jabón me lo pondría así en una crema para la cara en un exfoliante para la cara si utilizaría un extra virgen en eso sí o en un bálsamo labial en una cremita pero en un jabón no lo justifico así que eso queda a no sé a decisión de cada uno qué tipo de aceite de oliva quiere utilizar yo utilizo el más barato porque es un jabón tampoco pongo mantecas caras ni aceite de argán en un jabón ni loca aceite de argán en un serum antiarrugas chicas chicas y chicos bueno a ver me pregunta Pitufina sobre el índice esto es interesante también el índice de yodo cuál sería y se me escapó el mensaje cuál sería el ideal y otra pregunta y ya paro ver más el somerigresado cómo es mejor guardar un poco para ponerlo después la traza o da igual que lo pongas en un principio esta es una pregunta muy interesante Pitufina no sé cuál es tu nombre real porque me imagino que no te llamas Pitufina la pregunta el índice de yodo cuál es bueno el índice de yodo es un es un un valor de que se que se le da a a los ácidos grasos a los aceites que se obtiene traspasar un un este cómo se dice un análisis de laboratorio y es para me es un análisis que se hace para poder medir las insaturaciones que tiene el aceite cuando el aceite es más insaturado más alto es su índice de yodo si se hace con yodo con plata bueno es un es un análisis de laboratorio y sirve para poder comprobar la calidad de los aceites para hacer su certificado de análisis y este saber qué calidad tiene el aceite no entonces cada cada aceite tiene un índice de yodo particular porque va a depender de la cantidad de ácidos grasos insaturados que tenga se suma el oleico y linoleico y linoleinico y todo lo de panitoleico y todos los que tengan entonces cuanto más cantidad de ácidos ácidos grasos insaturados más insaturaciones tenga ese aceite más alto el índice de yodo para qué nos sirve en jabonería tener este dato bueno sirve para que el jabón no se nos enrancie porque a mí me pasaba cuando recién empecé yo hice jabón por primera vez en el año 99 1999 a mí se me enranciaban y no sabía por qué se me ponían amarillos tomaban olor a frito no sé horrible y era porque yo hacía los jabones de aceite de oliva y en buenos aires yo en esa época vivía en buenos aires hay muchísima humedad entonces imagínense con la humedad un índice de yodo en 85 que tiene el aceite de oliva los jabones se me enranciaban al poco tiempo no llevan a un mes entonces qué hice cuando yo después aprendí a formular a través de los años aprendí a formular y después descubrí la calculadora de saponificación que es una bendición para todos los jaboneros ya me dirán este me di cuenta que bueno se puede controlar el índice de yodo haciendo una mejor mezcla seleccionando las grasas que vas a utilizar las grasas saturadas tienen un índice de yodo bajito y combinándolas puede llegar a que bajen a 70 yo creo que hasta 75 70 y algo no llegando a 80 el jabón no se te va a enranciar si está bien formulado si vives en un clima caliente que es pero seco o frío pero seco si es húmedo se va a enranciar más rápido y este yo siempre trato de trabajarlo por debajo de 70 cerca de 60 para que el jabón me dure muchos años no se enrancia dura muchísimos años una por un lado porque se convierte en sal por otro lado porque puedes utilizar quelantes que son antioxidantes y van a evitar que el jabón se enrancie tan rápido bueno a ver y me preguntaba sobre el sobre engrasado si es mejor ponerlo antes o en el principio o después en la traza a ver Esteban a qué hora es estamos casi en el tiempo porque le dije Esteban avísame cuando sea la hora porque yo me voy a pasar no me doy cuenta ya se pasa volando me pongo a charlar ya me conocen mis alumnas y cuando me pongo a charlar no paro bueno contesto esta otra pregunta más y la voy a invitar a otro a otro directo después el sobre engrasado se puede dejar de dos maneras diferentes una es dejarlo desde un principio y que todos los aceites que están en la fórmula queden formando parte del sobre engrasado por ejemplo si utilizas oliva coco y palma por decirte un poquito de cada uno va a quedar suelto en tu fórmula y un poquito de cada uno si dejas un 5% de engrasado va a ser un 5% de todos ellos van a quedar libres en el jabón no te puedo decir que cantidad de cada uno porque ellos van a estar mezclados mucho cuando tu lo disuelves y lo juntas y lo mezclas no sabes los ácidos grasos que quedan libres no sabes de que aceite pertenecen pero bueno porque formas un aceite único cuando los mezclas estás creando un aceite que no existe en la naturaleza para que te forme tu jabón perfecto por eso uno mezcla aceites porque como el aceite perfecto en la naturaleza no existe mezclamos varios para formar un aceite perfecto que se convierta en jabón cuando están mezclados es una mezcla única que no no la vas a decir casi irrepetible si no la si no tomas nota y vuelves a hacerla de la misma forma entonces esa es una forma que te queden de todos ellos un poquito libre pero si tú quieres que de uno de ellos solamente de uno de ellos sea el sobre engrasado si tú sabes que es un 5% dices bueno yo quiero que me quede un sobre engrasado del aceite de oliva entonces lo que haces es pesar el 5% de ese aceite de oliva bueno del aceite de oliva no del aceite de oliva perdón pesar el 5% de la cantidad total de aceites si son mil gramos tienes que separar 50 si son mil gramos de aceite tienes que separar 50 gramos por decirte en un ejemplo entonces lo que haces es separar 50 gramos del de oliva nada más y lo guardas lo reservas haces tu jabón plim plum plam llegas a la traza y en el momento en que tienes que agregar las fragancias los aceites o los aceites esenciales en ese momento incorporas el aceite de oliva ya antes de verterlo en el molde justo antes de verterlo en el molde ¿por qué? porque así lo que hacemos es ser más selectivos ¿no? y que cuando ese aceite de oliva se incorpore en la mezcla de jabón ya esté casi todo hecho el jabón ya la soda cáustica ya ha atacado a casi todos los ácidos grasos y ya no ataque tanto al aceite de oliva que pones en el sobre engrasado que un poco se va a convertir en jabón sí también pero supuestamente no no debería quedar casi sosa como para que para que ataque a los ácidos grasos del aceite de oliva bueno vamos a contestar una más de los de las últimas porque me quedé hoy tampoco se almuerza acá ah porque son chicas de latinoamérica claro porque están están en el horario allá es temprano ¿no? a ver allí en México son las 12 de mediodía van a ser claro están por almorzar y en Buenos Aires ya almorzaron son la una van a ser las 2 de la tarde así que bueno a ver eh 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 Edgar no Edgar aquí está de moderador que bien Edgar eh socorro ay gracias que linda socorro besitos eh mira que linda dice mi admiradora eh a ver qué qué es lo más fácil ideal agregar aceites esenciales o fragancias es una pregunta también interesante y es la última que les contesto porque ya estamos en la hora ya estamos en una hora ay cómo se pasa rápido el tiempo chicas me quedaría dos horas con ustedes charlando eh qué poner fragancias o poner aceites esenciales bueno eh eso depende de tu bolsillo para empezar así te lo cuento eh lo ideal eh primero tu bolsillo el aceite esencial es muy costoso es muy caro esa es la verdad y yo lo utilizaría a los aceites esenciales buenos porque para poner un aceite esencial ordinario que ni sabes de dónde viene no pongo pongo una fragancia en el jabón porque la verdad prefiero usar un aceite esencial de calidad ¿sí? quimiotipado en lo posible porque los aceites esenciales son para uso terapéutico entonces eh salvo que sea un aceite esencial que te lo digan mira utilízalo para perfumar jabones porque para terapéutico no existe bueno no sirve lo utilizaría pero el aceite esencial yo lo utilizaría en mi cosmética porque el aceite esencial es una son moléculas que penetran la piel que penetran más allá de los aceites vegetales penetran más profundo que un aceite vegetal o que cualquier bueno que lo que puedas poner en el jabón ¿no? el aceite esencial sí penetra más profundo y puede llegar hasta los hasta los vasos hasta hasta el torrente sanguíneo y recorrer tu cuerpo imagínate como penetra el aceite esencial son moléculas muy pequeñitas y que pueden penetrar fácilmente entonces yo la utilizaría en una en un producto cosmético en una crema en un serum en un gel en lo que en lo que sea que me quede sobre la piel durante bastante tiempo para que mi piel la pueda absorber no lo utilizaría en un jabón porque es muy poquito el tiempo que lo vas a tener sobre la piel salvo que el jabón sea terapéutico que sea un jabón para el acné por ejemplo para tratar el acné o para tratar para ayudar a tratar la celulitis que son coayudantes ¿no? para estos tratamientos y podrías utilizarlo al aceite esencial para un jabón para lavarme las manos todos los días yo utilizo una fragancia o no utilizo nada o utilizo alguna resina como no sé alguna resina mirra, incienso colofonia puedes utilizar que dejan un poco de aroma y si no una fragancia una fragancia que me guste está bien el jabón no sería 100% natural pero si yo que quiero quiero que huela bonito cuando me lavo las manos voy a mi tocador y me lavo las manos y quiero que huela bonito le pongo una fragancia el aceite esencial la verdad no los utilizo yo en los jabones para perfumar si utilizo aceite esencial en un jabón es porque tiene una finalidad terapéutica si no es tirar el dinero chicas son costosos los aceites esenciales lo ideal bueno eso depende de tus necesidades si lo quiero como un tratamiento utilizaría un producto cosmético que en realidad los productos cosméticos no son para hacer tratamientos y curar nada de la piel el producto cosmético es solamente para ponerlo superficialmente y no es para curar la piel sino ya sería un medicamento pero si por ejemplo tengo espinillas y piel grasa o alguna micosis o alguna cosita si utilizaría alguna cremita y aceites esenciales para tratarlo bueno a ver quien más bueno ya vamos terminando bueno justo Dani me pregunta sobre qué opina sobre los aceites esenciales en los jabones saponificados ya lo dije prefiero utilizar los aceites esenciales en mis cosméticos que queden sobre la piel y no en un jabón y yo hago jabón desde el año 99 como les decía y he probado de todo y la verdad que es muy costoso yo creo que muchos de ustedes que me están escuchando pensarán lo mismo que un aceite esencial cuántas plantas hay que cortar y matar para sacar un mililitro de aceite esencial y me parece un poco ponerlo solamente para perfumar el jabón con esa función me parece un poco a ver si alguien me pasa la palabra desconsiderados con la naturaleza yo utilizaría el aceite esencial realmente para beneficios en mi piel ya sean terapéuticos o mejorar mi piel en lo que pueda porque cuánta cantidad de plantas se matan y se ponen a hervir ahí en destilación para sacar así de aceite esencial entonces voy a hacer que valga la pena toda la materia vegetal que hemos usado para nuestra vanidad voy a voy a hacer que valga la pena y voy a utilizar ese poquito de licriso que también el licriso es carísimo o esas plantas porque la lamanda se cultiva pero hay muchos aceites esenciales que no se sacan de plantas cultivadas se sacan de plantas directamente de la naturaleza de crecimiento salvaje entonces cuántas plantas estamos sacrificando para que se las estamos quitando las abejitas para hacer aceites esenciales entonces utiliza bien de forma responsable e inteligente ese aceite esencial que es tan carísimo ponerlo en un jabón para mentir al dinero y malgastar la esencia el alma de la planta que tanta cantidad de planta para saben cuánto para que de perfume un jabón de saponificación en frío hay que ponerle entre 10 y 30 mililitros de aceite esencial ¿saben cuántos kilos de plantas hay ahí? saquenla investiguenlo porque no todas las plantas dan la misma cantidad de aceite esencial y me van a decir si vale la pena entonces dicen bueno la fragancia no es natural Marcela bueno pero yo utilizo fragancias que sé que son biodegradables o que son o que bueno no hay fragancias en cosmética natural certificada que valga porque es un perfume pero un poquito para perfumar un jabón o si no sin nada sin nada el jabón natural que huele a jabón y ya está y si quiero perfumarme el cuerpo después pongo un perfume que los perfumes también tienen fragancias sintéticas no son 100% naturales bueno entonces ya estamos ya son las ya es la hora son las 7 tengo que dejarlas porque dijimos con Esteban que íbamos a hacer una clase de una hora chicas les cuento me encantó estar con ustedes me encanta estar en este grupo les agradezco porque llegamos como en un momento a 180 personas y me puse re contenta de ver tanta gente aquí les cuento tengo un grupo si las invito si quieren venir mi grupo es jabones artesanales del mundo no está tan activo como en este momento el de Esteban porque Esteban tiene muchísimas muchos eventos y están fantásticos no me voy a perder ninguno mi grupo es jabones artesanales del mundo y también tengo una escuela online donde enseño jabonería profesional y cosmética natural casera si quieren pasen a ver mi página web y se enteran de nuestra escuela yo tengo la escuela del año 2012 así que el año que viene vamos a festejar los 10 años de la escuela no me lo puedo creer y bueno y estamos trabajando muchísimo para tener siempre una escuela más profesional más científica y para brindarles el mejor conocimiento con un aval científico detrás bueno aquí me está escribiendo alguien Marce una pregunta más se fue se fue la pregunta de Gab creo que era bueno me tengo que despedir porque si no me va a matar no Esteban Esteban anda por ahí por donde está no sé por donde anda Esteban si Er va a cumplir 10 años mi escuela online parece mentira yo no me lo puedo creer el año que viene cumple 10 años y muy contentos la verdad muy contentos le dice ay gracias ay te gustan mis canas yo estoy feliz con mis canas por fin me creció el largo de mi pelo chicas porque no saben lo que fue suerte que que cogí toda la parte del encierro de esto del virus que nos tenemos que ver encerrados porque era la parte que crecía mi rubio hasta que fui hace ahora dos meses que fui a la peluquería y me saqué todas las puntas rubias todo lo que ustedes ven es mi lo que me creció el pelo desde junio del 2019 y bueno estoy contentísima conmigo pero lo siento hidratado tengo muchísimo más volumen lo siento brillante lo siento suave bueno también me lo cuido con mis shampoos sólidos y la verdad que estoy feliz la que se anima a dejárselo es un cambio terrible y otra cosita que quería contarles y me voy me voy porque Esteban seguramente me va a cañar está sonando ahí el whatsapp que seguro que es Esteban ya termino Esteban lo último dentro de poquito va a salir puedo hasta las claro porque después me dice Esteban que puedo hasta el cuarto es que después viene viene Edgar me va a echar Edgar les quería contar que estoy terminando de editar un curso de cosmética capilar cosméticos capilares un montón de gente me está preguntando por este curso pero como les comenté me atrasé un poco porque estaba terminando unos estudios que empecé el año pasado y los terminé en mayo y entonces recién ahora puedo ponerme full con el curso de capilares para poder terminar de hacer todos los videos el curso de cosmética capilar no es solamente cosmética sólida porque hay gente que le gusta la cosmética sólida y hay gente que no ¿qué es mejor la cosmética sólida? bueno depende con qué sentido de sostenibilidad lo mires porque también puedes reciclar tus envases tus envases usados los puedes reciclar los desinfectas y los utilizas los reutilizas y es una forma de sostenibilidad entonces en el curso de cosmética capilar voy a enseñar desde productos pre lavado hasta post lavado mascarillas serum acondicionadores tanto sólidos líquidos en crema y sí líquidos y en crema sólidos líquidos en crema de cada producto vamos a ver sólidos líquidos y en crema para los que quieren sólidos para los que quieren en crema y para los que los quieren líquidos también spray serum y todo eso y para todo tipo de cabellos cabellos todo tipo de tipología tipología cabello liso cabello crespo cabello afro y bueno ya van a ver ya voy a subir más información en mis redes bueno a ver Edgar que está haciendo Edgar que tiene que empezar Edgar chicas un beso enorme las quiero mucho nos vemos pasen por mi grupo porque seguramente vamos a hacer a final de mes seguramente alguna cosita cuando termine Esteban con todos estos hermosos directos hacemos uno en mi grupo se me vienen un beso grande las quiero mucho a todos Edgar Esteban Edgar me quedo aquí a verte un besote hasta pronto bye bye nos vemos chicos chicas suerte